Una semana ha transcurrido sin resultados tras la fuga del reo José Antonio Aguirre de Nacionalidad Nicaragüense, quien se escapó de la granja penitenciaria de Zacatecoluca. Las autoridades de seguridad continúan con la búsqueda, pero este no es el único caso de este año. Al menos 17 privados de libertad han escapado de reclusorios y centros de rehabilitación. Agrega que en 2018 fueron 54 y durante los últimos 10 años más de 300 privados de libertad escaparon. Solo el 10% de ellos fue localizado. Incluso en las granjas nos dimos cuenta que habían pandilleros que les faltaba muchísimo tiempo para cumplir con sus condenas. Es decir, habían privilegios por parte de la administración anterior hacia estas estructuras terroristas. Para prevenir más casos, autoridades del Gabinete de Seguridad informaron de un nuevo sistema de monitoreo para los privados de libertad en fase de confianza. Colocarán un total de 733 brazaletes electrónicos dotados de un chip y un software. Son efectivamente para los privados de libertad que se encuentran en las granjas penitenciarias, es decir, que tienen ya alguna fase de confianza y que salen a realizar trabajo comunitario. No son para gente que va a quedar en libertad. Lo que queremos es, lo que les indiqué, es minimizar los riesgos de fuga. También como nuevas medidas de seguridad, las autoridades informaron del traslado de pandilleros que estaban en granjas penitenciarias a régimen de máxima seguridad. Hemos trasladado una gran cantidad de pandilleros y de bandas de crimen organizado que se encontraban en estos lugares. Con los nuevos dispositivos electrónicos, arreos en fase de confianza, autoridades buscan tener un mayor control en las granjas penitenciarias del país.